Saludos amigos de las redes sociales, el comentarista Eber Montoya Tascón. Bueno, estamos contentos. Colombia ha ganado tres goles a cero contundentemente a Costa Rica. En un partido que definitivamente, pues, creíamos que iba a ser más complicado por lo que Costa Rica le había planteado a Brasil. Brasil no le pudo marcar y el partido terminó en tablas. Sin embargo, Colombia, que se demoró un poquito para poderle marcar, solamente en el minuto 30 pudo encontrar la anotación a través de una pena máxima, falta que le hacen a Córdoba, que fue la novedad de la formación, porque Borré estaba en duda y se veía que o era Córdoba o era Durán o era Borja. Bueno, el técnico se decidió por Córdoba y acertó, porque Córdoba fue una de las figuras del partido. Provoca esa pena máxima y después, en el segundo tiempo, el conjunto colombiano, quien en el primer tiempo había tenido en James una oportunidad, en Davidson Sánchez dos y en Lerma una, pues, solamente consiguió una sola anotación, que fue la de Lucho Díaz a través de la pena máxima que le pegó espectacularmente arriba al palo derecho, donde no pudo llegar el arquero de Costa Rica. Pero en el segundo tiempo, aparece el gol de Sánchez, que lo veo buscado en el primer tiempo, consigue de cabeza, gana muy bien en el fútbol aéreo y conecta, le ayuda muy bien a distraer ahí también el Lerma, que estaba Córdoba, en fin, varios jugadores que le ayudan a distraer y logran ganarle a la defensa del equipo costarricense. Y para darle cifras concretas al marcador, John Córdoba, una excelente habitación de Díaz, para que Córdoba, por la derecha, corriéndose del centro hacia la derecha, pues, logre cruzar la pelota y dejar sin redacción al arquero del equipo visitante o del equipo de Costa Rica, marcando el 3-0, inobjetable, pudiera haber sido más, por lo que decía en el primer tiempo, pero bueno, un 3-0 inobjetable que pone a Colombia líder con 6 puntos. Brasil le ha ganado al conjunto paraguayo 4 goles a 1, con 2 goles de inicios, y esto pone, para el próximo martes, a definir quién será primero. Brasil tiene 4 puntos, Colombia tiene 6 puntos, y lo importante es que si Colombia logra terminar primero este grupo, pues, va a enfrentar a un segundo, no a, si Colombia es segundo, enfrentará a un primero, que puede ser Uruguay, que puede ser Argentina, en fin, equipos que están en otros grupos y que definitivamente, pues, hacen la cosa bien complicada. Pero, Colombia tuvo, en el segundo tiempo, variantes, el técnico decidió dar de descanso a James Rodríguez, él quería continuar, metió también a Durán, sacó a Córdoba, dentro de los movimientos que hizo, en la mitad de la cancha entró Mateo Zuribe, y movió el equipo en la mitad de la cancha para oxigenarlo, pensé que entraría Borja, no entró, de todas maneras, el técnico ha venido dando la oportunidad a varios jugadores en ese aspecto, y que vayan teniendo ritmo de competencia, por diferentes circunstancias, Borja no arrancó porque estaba golpeado, lo comí lesionado, entonces, pues, hoy, por ejemplo, estuvo Cuesta, pensábamos que iba a ser Jerry Mina, el técnico se decidió por Cuesta, y la verdad, Cuesta es un gran jugador, muy serio, muy aplicado, muy ordenado, mientras Sánchez era el que salía a buscar los remates en los tiros de esquina, él se quedaba reguardando y acompañando al arquero Camilo Vargas, que la verdad fue un espectador más, no tuvo exigencia del equipo costarricense, la verdad que no llegó, no tuvo contundencia, y que Colombia definitivamente lo controló muy bien, a partir de Lerma y Ríos, y después la defensa, que fue muy sólida, termina Colombia sin recibir gol, y eso es muy importante dentro del funcionamiento táctico defensivo que viene haciendo el equipo. Ahora espera el partido del martes, frente a Brasil, los dos podrían estar ya clasificados por el puntaje, pero bueno, alguien tiene que ser primero, y creo que Brasil va a querer serlo, así que es para que el partido definitivamente sea muy importante. Un abrazo, amigos de las redes sociales, su comentarista Eber Montoya Tascón, que la pasen bien.